Directivo del Club Atlético Peñarol, bienvenido a Estofútbol, Gabriel Regueira te saluda, Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Andan bien? Saludos grandes para todos. Muy bien, el gusto de charlar contigo. Bueno, aparte, en estos primeros tiempos, en esta nueva directiva, contanos cómo viene el trabajo, más allá de los resultados, más allá de los clásicos. Primero, ponenos un poquito en tu panorama dentro de la directiva de Peñarol. Bueno, para mí es un orgullo, lo primero que tengo que destacar es un orgullo ser directivo del club que amo, que amo por sobre todas las cosas. Es una gran responsabilidad también, que uno la intenta hacer con la mayor de las responsabilidades y hacerla de la mejor manera posible. Y bueno, ya hemos tenido la instancia de tener cinco consejos directivos, esta semana fue el quinto. Un poco con sentimientos encontrados, por todo lo lindo que te venía diciendo y por todo lo que uno se imaginaba, por esta responsabilidad y por el tiempo y la dedicación que estamos dispuestos a darle por ser directivo del club, por un lado, mientras que por otro, porque no me queda cómodo el rol que estamos teniendo en este momento, los directivos quizás que para definirnos un poco que apoyamos la candidatura de Barito en las elecciones, que la realidad es que la participación ha sido muy escasa, casi nula. Y bueno, sumado al momento deportivo del equipo, que no es el mejor, esta semana tuvimos el trafíes importante en el Clásico, que nos duele inmensamente perder un partido de esa forma, bueno, hace que sea una sensación agridulce en este momento. Pero bueno, siempre con el afán de que pueda todo corregirse, de que pueda estar mejor y que podamos trabajar los mejores peñerolenses, no importa de dónde vengan, sean de sentimientos, sean del sector de nódicos, vengan de esta gran alianza que apoyamos la candidatura de Barito, estando tomando decisiones y participando en las decisiones económicas, las deportivas e institucionales, que tenemos que estar todos y no tiene que ser solamente parte de un grupo de gobierno que esté manejando el club únicamente. Bien, Santiago, bien. Ayer me llegaba, viste que en las redes sociales circula de todo, en los grupos de WhatsApp también, una imagen de Rulo y el vicepresidente Sandestay, que mañana va a haber un banderazo en el Palacio de Peñarol, dice, banderazo, la historia se respeta. ¿Cómo está el relacionamiento dirigentes hinchadas? Está un poco complicada la cosa, vivamente los malos resultados. Terminar el campeonato uruguayo, perdiendo las finales con Liverpool, el arranque del año, perdiendo los dos clásicos. ¿Cómo ves esta movida que pretenden de alguna manera los hinchas, tal vez algún socio del club también? Bueno, reclamar por el momento deportivo del club. Siempre cuando los movimientos que se organizan sean en paz y con respeto, yo creo que pueden ser sanos para manifestar un poco el sentimiento general de cómo está el ánimo del socio y del hincha. Siempre teniendo en cuenta que hay que ser en paz y con respeto. Eso siempre, nunca atacar a las personas y siempre hacerlo de una manera pacífica. Ahora, ¿cómo está el relacionamiento en general del club? Y bueno, venimos de cuatro años, en los cuales hemos tenido una única obtención del campeonato uruguayo. Si recordamos el periodo electoral, el grupo de gobiernos asignaba prácticamente el campeonato anterior, que no lo terminamos ganando, que bueno, que eso fue un dolor gigante para todos. Así que venimos de cuatro años complicados porque hemos ganado únicamente para la historia Peñarol muy poquito un único campeonato y se vuelve, para nuestro entender, trascendental el campeonato que se viene. Por eso, para eso tenemos que formarnos de la mejor manera posible y hay que invertir en lo más importante que tiene Peñarol, que es el fútbol y que es lo que mueve el estado anímico del socio y del hincha. O sea, es fundamental hacer una previsión importante o, en este caso, creo que no se hizo, pero bueno, hubiera estado bueno que se haga, de que hay cosas que tenemos que entender de que son parte de la realidad del fútbol. Hoy no podés salir al mercado de pases pretendiendo no comprar partes de fichas. Es fundamental, es parte del negocio. Hoy no, si no, si vas a aspirar solamente a traer jugadores libres, jugadores sin contrato y pagándoles salarios buenos en la realidad uruguaya y la realidad de Río de la Plata, está bien, es una política, pero no para plantearle excelencia y competitivo como tiene que tener Peñarol, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional. Entonces, lo que yo creo que, por parte del grupo de gobierno, que viene siendo gobierno del club en los últimos tres años, hubo nuevamente un problema de planificación y, bueno, planificación deportiva, tanto en lo que es en la elección ahora de jugadores, y también en el tema de, bueno, porque obviamente no se están seguramente eligiendo, porque no lo sabemos tampoco, porque la información no la tenemos, las opciones principales del cuerpo técnico, de la gerencia deportiva, ahora que está Agustín Alayes trabajando con nosotros de gran manera, no estamos pudiendo acceder porque, bueno, hay que hacer frente a situaciones que a veces Peñarol no está dispuesto a hacer erogaciones de dinero importante, porque siempre hablamos de 100.000, 200.000, 300.000, lo de eso es dinero muy importante, pero hoy es el ABC del fútbol y tiene que ser parte de la política de Peñarol. Entonces, por un lado, tenemos que decir que el año pasado, algo que nos enorgullece a todos los peñarolenses, es que hicimos una ciudad deportiva hermosa, hermosa, y estamos todos los hinchas de Peñarol contentos con eso, estamos felices de haber tenido la ciudad deportiva que tenemos ahora, en la cual tenemos que seguir invirtiendo y invirtiendo básicamente para seguirla mejorando y dejarla de primer nivel, tanto a nivel local como a nivel de toda América, pero por otro lado decimos, bueno, ¿cómo hicimos frente a esa erogación? Hicimos todo frente cash, con dinero en efectivo, entonces no hubiera sido bueno en ese caso hacer frente a la inversión en la ciudad deportiva quizás en plazo, para vos poder tener una previsión de caja, para poder hacer frente a lo más importante que es lo que moviliza el hincha, que es la canción en el fútbol. Entonces, un poco lo que nos discutimos nosotros desde la... No me gusta hablar de la oposición, a mí me parece espantoso porque todos somos hinchas de Peñarol y todos tenemos que participar, pero eso hoy no pasa, hoy el club manejado por el grupo de gobierno, con hoy que se ha plegado un poco a ellos. ¿Vos crees que en estos reclamos que está haciendo el hincha tienen razón vos, vos de acuerdo a las contrataciones que han llegado de Peñarol, ¿estás conforme? ¿Estás conforme con los nombres, con los rendimientos? ¿Qué crees que falta? El periodo de pase no está cerrado, entonces uno se saca conclusiones en base a cuando el periodo de pase se pasa raya y... Ah, pero digo, perdoname, Santiago, pero con lo que has visto ahora, podés tener una idea de decir, ¡Pah! Nos falta mucho, me parece. Nos faltan dos centrales, nos faltan dos centros delanteros, se fueron los goles en Peñarol, trajimos a Matos y Silve, es un gran jugador, pero hoy no tenemos variantes para esa posición, incluso se fue en Tancur en un negocio con el grupo Pachuca Lerto, que era un centro delantero que teníamos, que era propio de la casa, entonces están faltando goles en Peñarol, que es lo más importante, en el fútbol lo más importante son los goles, obviamente todas las demás posiciones son muy importantes, desde el arquero hasta la defensa en el campo, pero el fútbol es hacer goles, el que gana es el que hace más goles, y eso es lo más caro, lo más difícil, y lo que estamos bajando para el final, entonces nuevamente hay un problema de previsiones en el área deportiva, que es lo que venimos alertando un poco nosotros hace un tiempo, así que bueno, esperemos que eso se corrija, que se puedan traer esos jugadores, que esos jugadores aparezcan y que se puedan cerrar en las próximas horas, porque todo lo que más queremos es el bienestar y el éxito de Peñarol en lo que sea, desde el fútbol hasta cualquier otra disciplina, y bueno, que se consigan esos cuatro o cinco jugadores que están restando para cerrar el plantel, que tienen que venir a ser jugadores que puedan alternar y ser importantes dentro del equipo, y que Diego, que creemos en él nosotros de manera, de una forma muy importante, porque bueno, todo el mundo sabe que era el candidato que nosotros manejábamos para manejar la dirección técnica del club, si no hubiera tocado tener la posibilidad de ser gobierno del club, estamos muy felices, felicitamos al presidente del club cuando tomó esa decisión de elegir a Diego, que es indiscutido para Peñarol, tener a Diego es un gusto, tener a Diego como técnico de Peñarol, trabajar y trabajar con la posibilidad de todas las herramientas para que él pueda hacer un gran trabajo y poner a Peñarol nuevamente donde tiene que estar, que es compitiendo internacionalmente de acuerdo a la historia de Peñarol. Santiago, ¿qué edad tenés? Tengo 29 años. Quería marcarlo esto, porque no es muy común, porque la gente escucha la radio y dice, bueno, te escucho una voz y no sabes, si tienes 29, 42, 53, aunque tu voz es joven, pero por las dudas. Tienes 29 años, yo creo que es bienvenido dirigentes jóvenes al fútbol, al básquetbol, a la política, hace falta la juventud, primero para marcarlo. Ya para meterme en este viaje con tu cabeza de un tipo de 29 años, ¿qué te genera esta ausencia de rublio pública? Que pasamos de un presidente muy intervencionista en redes sociales, incluso en estados de WhatsApp constantes y una comunicación muy fluida con el hincha y el socio y los periodistas a una ausencia absoluta. Entonces, ahí un poco cuando pasan esas cosas es cuando las cosas realmente, creo, no están funcionando. O sea, tenemos que, Peñarol tiene que crear cosas que me encantaría trabajar realmente si tuviera la oportunidad de trabajar muchas horas y lo he hablado con mucha gente de diferentes áreas, no solamente de mi sector político, sino de otros sectores políticos de Peñarol en un plan de comunicación propio del club para que la comunicación de Peñarol sea propia de Peñarol y no de cada uno de los directivos de turno que están pasando, sea presidentes, directivos, eso me encantaría poder trabajar y que tengamos un canal oficial en el cual tengamos, bueno, un orden que es lo que tiene que tener Peñarol. Bien, está buena la idea además, y te digo, como medio de comunicación, mejor todavía, creo que sería mucho más claro, más en bloque, porque también ya que estamos en esta charla, muchas veces nos pasa con los grandes, puntualmente, pero estamos hablando contigo de Peñarol, que las lesiones, por decirte algo, vos hablás de una comunicación a nivel dirigencial, pero yo te voy hasta una cuestión también de deportiva, en Peñarol a veces falta información en cuanto a por qué no juega un futbolista, el tema sanitario, ¿está bien que se proteja tanto o está bueno dar información? Bueno, que el exceso de información no te haga mal, pero la información hay que darla, eso obviamente siempre cuidando al club, poniendo al club por encima de todo, sí hay que dar información, yo creo que pasamos también en esa área de tener un doctor en ese momento, el doctor Rienzi, que salía muy frecuentemente en los medios, pasamos a tener una comunicación nula de sanidad en los medios, por eso decía, como lo mismo con la presencia del presidente o no en los medios y en los canales de WhatsApp como él utiliza muy frecuentemente, ni calvo ni con dos pelucas, para ninguna de las dos cosas, siempre hay que trabajar con un orden y con una andamiaje, y bueno, eso es lo que creemos que tiene que ser cuando hablo de esa comunicación a nivel institucional y organizativa, tenemos que hablar no solamente a nivel de los funcionarios de Peñarol, jugadores, directores técnicos, sanidad, sino que también los dirigentes nos tenemos que aclarar también a ciertas normas que creo que serían muy buenas. Por lo que he escuchado que has manifestado hasta el momento en la entrevista, más que preocuparte en la derrota clásica, hay que ocuparse, por eso esos cuatro o cinco jugadores que vos mencionás que le faltan al plantel para completarlo en este momento, ¿cuánto te golpeó de cierta forma la derrota clásica y si la esperabas también por el momento de uno y otro? La verdad, siéndote totalmente sincero, siempre me pasa de que Peñarol sea de la cancha y pienso que va a ganar. No importa si jugamos contra el Real Madrid aquel partido que jugamos en el Bernabéu, siempre tengo la intención de que Peñarol va a salir de la cancha y va a ganar. Así que eso, siempre, no importa quién sea el técnico, quién sea los jugadores, veo la camiseta de Peñarol y pienso que no hay bien, porque la camiseta de Peñarol es lo que se transmite, que todo va a estar bien, parece, cuando ves la camiseta de Peñarol en juego o en la cancha. Después, bueno, cuando ves un desarrollo de los partidos, el martes pasado, bueno, creo que fue una derrota que fue justificada en cuanto al nivel de juego de los equipos y que nosotros tenemos mucha potencialidad para seguir corrigiendo cosas y seguir dando el insumo a nuestro cuerpo técnico, a Diego, para poder sacarnos adelante de esta situación. Yo creo que Diego tiene clarísimo cómo sacar adelante a Peñarol en este momento, así que nosotros, por mi lado, confío total y absolutamente que una de las cosas de esperanza que tenemos para este campeonato es justamente tenerlo a él dentro de la estructura. Entonces, eso es muy bueno y nos da mucha esperanza. Con respecto a la parte de ocuparnos, me encantaría, me encantaría tener la posibilidad de poder dedicarle horas y horas y horas y horas a encontrarle soluciones a ciertos temas, pero en Peñarol hay ciertos nichos que viven y reinan, como por ejemplo de presidencialismo y en ciertas cosas, cosas manejadas por muy poca gente, como es en el área de fútbol, las decisiones económicas o institucionales que hacen que sea muy difícil poder trabajar hoy en día y bueno, ojalá eso cambie, la realidad, soy positivo y que creo que ojalá que se pueda revertir y que podamos trabajar más, porque estoy seguro que cuanto más peñarolensos o los mejores peñarolenses que hayan, sean de donde vengan, estén trabajando los temas que sean mejores, a Peñarol lo hay mucho mejor. Vos decís, me gustaría darle la posibilidad de poder trabajar horas y horas en Peñarol, pero es muy difícil porque es presidencialista, Rublio criticó esto en su momento, ¿no? Cuando Juan Pedro Damiani era muy presidencialista, Rublio lo criticó, ¿vos creés que Rublio ha ido por el mismo camino o de diferente manera ha sido igualmente presidencialista? No, Nacho, cree en el presidencialismo, yo tuve un intercambio muy ameno porque con el presidente siempre hablas de una manera muy amena, es muy correcto para hablar y para intercambiarse con él, es una cosa muy bien, pero lo que te quiero decir es que él directamente cree en el presidencialismo, yo me acuerdo del periodo pasado, yo era consejero suplente de Marco Sacle y tuve la oportunidad de participar en diferentes directivas y una vez tuvimos un intercambio en el directivo porque le decía Nacho vos sos presidencialista y crees en el presidencialismo y me decía sí, Peñarol históricamente es presidencialista y va a tener que manejarse de esa manera y el presidente es el que tiene que liderar y las minorías cuando estaba todo el tema de Bengochea, no sé si recuerdan cuando pasó lo del tema del 7 a 4 y el presidente es el que tiene que liderar y yo le digo pero Nacho somos de alguna manera más que presidencialismo somos un colegiado nosotros y la opinión del socio está proporcional en el consejo directivo entonces si tenés una mayoría clara que quiere ir por un camino pero bueno él cree en eso y bueno en eso tienen tienen común con alguien que comparaste con Juan Pedro Damián y sí, tienen eso en común y él cree en eso y creo que es algo que se lo pueden preguntar y él va a argumentar por qué Peñarol tiene que ser presidencialista Santiago hay muchos hinchas de Peñarol que te están escuchando muchos socios también y para repasar un poco vos decías hace un ratito jugadores opuestos que tendrían que llegar para reforzar el plantel y más que nada me imagino proyectando jugar la Copa Libertadores con lo que hemos visto de Peñarol hasta el momento en estos partidos de verano le falta muchísimo para afrontar una Libertadores repasanos un poco qué crees que va a terminar contratando Peñarol en cantidad y en lugares claves de la cancha que creo que en la defensa donde está necesitando mucho tiene que hablar que adelante también creo que el consejo directivo para hablar de cosas en concreto y algo que se dijo el consejo directivo por parte del presidente dijo que faltaba mínimo un defensa un central un carrilero por izquierda y un delantero si llegaban más jugadores mejor en esas posiciones pero yo creo que en lo que es en centrales y en delanteros precisaríamos más de uno porque para darle más competencia al puesto no estoy diciendo que los jugadores que estén hoy bueno en delantera si estamos escasos pero en defensa tenemos jugadores de calidad pero estaría bueno darle competencia al puesto a propósito de la defensa Bruno Valdés zaguero paraguayo con últimamente pasado reciente en boca es la prioridad para el fondo la realidad sinceramente no conozco el nombre se manejó un consejo directivo que había una alternativa de un central extranjero que lo estaba trabajando directamente al Ayes pero no se manejó el nombre tampoco sinceramente si no salió por suerte y se está trabajando en hermetismo por parte del club tampoco si lo supiera lo diría pero en este caso puntualmente sinceramente no lo sé el nombre y tampoco te lo puedo confirmar aclaranos algo mirá porque vos dijiste recién lo está trabajando Alayes se dijo acá también que Alayes en este periodo de pases no iba a participar porque primero necesitaba una adaptación en el club para ver cómo funciona Peñarol y recién para el próximo podría participar en negociaciones que Aguirre básicamente con el presidente iban a encargarse de las altas y también de las bajas y vos decís ahora que Alayes trabaja el tema de este zaguero que puede ser del exterior ¿cómo es? ¿qué queda claro? Agustín con Marcelo Rodríguez se presentaron por primera vez en el consejo directivo pasado el que fue el martes antes del clásico dieron un informe muy bueno con respecto al estado macro de cómo está Peñarol en cuanto a la sanidad en cuanto a el área física en cuanto al departamento de scouting que en Peñarol no existe hay que crearlo y que está trabajando Marcelo Rodríguez fuertemente para dejar un departamento muy bueno en Peñarol para que ya empiece a funcionar de forma 360 a partir de ahora y no viendo casos puntuales sino que esté constantemente analizando jugadores eso se está trabajando y están haciendo un trabajo muy bueno tengo que destacarlo de que trabajo de ellos y si se bien se dijo que ellos no están en este momento están vendría a ser a la cabeza de lo que son las incorporaciones y con respecto a eso pero la realidad es que el asesoramiento y el conocimiento por ejemplo del mercado argentino el conocimiento de Agustín y de Marcelo está arriba de la mesa entonces ellos están en una especie de que están colaborando con el tema sin ser los los encargados principales así que sí ellos están en el tema sin ser los encargados principales corrió un rumor y por eso directamente a la fuente o sea la fuente vos representas digamos de tu rol Peñarol lo oficial ¿no? con criterio que Diego Aguirre estaba como bastante molesto con lo que estaba ocurriendo con las no contrataciones y hasta dio un ultimátum que si no en esta semana no aparecía algo él capaz que hasta ha dejado el cargo ¿esto es real? ¿es mentira? ¿es parte de sí parte de no? Mirá no hablaba con Diego en los últimos días pero te puedo decir que Diego Aguirre no deja a Peñarol ni cerca en este momento Diego Aguirre está encantado en estar en Peñarol y va a ser hasta lo imposible por sacar a Peñarol campeón Diego Aguirre está en el lugar donde él quiere estar y te desmiento totalmente la posibilidad de que Diego condone Peñarol en este momento bien, bien, bien por eso está bueno para marcarlo públicamente desde ese lugar ahora porque también se puede utilizar como cierta presión lo que muchos le endilgan a Diego Aguirre probablemente lo haga a puertas adentro y no tiene por qué hacerlo a puertas afuera es que no meta como presión para atraer jugadores seguramente lo esté haciendo Aguirre de su lugar de su rincón él quiera un poco más de plantel lo que te digo nosotros tenemos abierto el Whatsapp todo el tiempo en el programa y mucha gente de Peñarol que se comunica con nosotros la mayor parte de lo que dice es que vos hablás de los zagueros yo creo que fuiste muy cuidadoso y habla muy bien de tu rol pero muy cuidadoso justamente para cuidar y para proteger a Coelho a Maxi Olivera que está en un nivel bastante bajo los dos pero vos sos cuidadoso de tu rol está bien el hincha lo que ve es que faltan zagueros titulares no para competirle como dijiste vos sino para que sean titulares en Peñarol vos ese paso no lo das vos imaginas un Peñarol con Coelho y con Olivera como titulares igual mira lo que menos me corresponde en este caso y en este rol es el equipo eso seguro lo que sí me imagino que necesitamos jugadores para competir en ese puesto la realidad que Diego en este caso después evaluará quién está mejor cuando se trajo Coelho se lo trajo con grandes credenciales y Maxi Olivera todos lo conocemos en el club y sabemos lo que puede dar hay que ver si Maxi en el caso de Maxi por ejemplo no puede dar una mano en el lateral izquierdo también que es un lugar que bueno que hemos incorporado que está Lucas Hernández que bueno eso lo verá Diego y sacará las mejores conclusiones y Maxi por ejemplo en ese caso puede jugar también de lateral pero eso es un tema que lo tiene que definir el cuerpo técnico que no lo va a definir seguro ni el presidente ni mucho menos un directivo eso no nos corresponde a nosotros no pero me parece igual una cosa es armar un equipo y otra cosa que te pregunte che ¿te gusta cómo está jugando Coelho ahora vos? me parece que no está en su mejor momento perfecto te pregunto por Maxi Olivera ¿te gusta cómo se vio Maxi Olivera? no está en su mejor momento tampoco ¿te gusta de Amores? bueno con el tema del caso de Guillermo Guillermo es otro es otro es otro es otro arquero que tiene una experiencia importante que le ha ido muy bien en otras en otras partes que está seis meses en Teñarol yo creo que que está adaptándose un poco al puesto ahí es un puesto de gran competencia que es un puesto que bueno que nosotros teníamos por planificación deportiva anterior con boleros con contratos largos una vez que lo trajimos a él porque estaba con tema de Randall que para mí es todo un tema el caso Randall porque tengo la ilusión de verlo tajar en Peñarol sinceramente para mí en algún momento hay que darle la oportunidad a Randall de que sea el título de Peñarol pero también estaba el tema Teado Cardoso que tiene un contrato de dos años y medio ahora que tienen dos años de contrato y se fue a unión de Santa Fe ahora a jugar a Argentina a tener su oportunidad y se trajo a Guillermo con un contrato largo también de dos años entonces ahí está el tema me parece el más primordial que es el tema de la planificación deportiva ahora vino Washington AR es un golero de la casa también hay que ver un poco cuáles son las preferencias que tiene Diego en ese caso para ese lugar lo que sí estoy convencido que en ese puesto tan sensible tiene que haber titulares tiene que haber un suplente Diego definirá quién es el titular y quién es el suplente después obviamente cuando vaya transcurriendo la competencia cada uno su puesto está partido a partido está en consideración del rendimiento básicamente pero bueno ojalá por mi parte lo que me gustaría sinceramente es una oportunidad para Randall en algún momento en el cargo de Peñera ¿Qué es lo que te lleva a confiar hoy por hoy en Diego Aguirre como técnico de Peñarol? Te pregunto esto por los últimos años y los últimos clubes que ha dirigido Diego Aguirre que no le ha ido para nada bien más allá de que fue campeón uruguayo con Peñarol Diego Aguirre tiene el ADN de Peñarol sabe lo que es Peñarol sabe perfectamente mejor que que muchos de nosotros lo que es la idiosincrasia y lo que es jugar en Peñarol en sus experiencias anteriores en Peñarol le fue bien siempre hay que recordar que la última performance internacional propia de la historia de Peñarol no por perder la final pero sí por ponernos en la final y estar en los primeros niveles de América fue con Diego como técnico después si ustedes mal no recuerdan ni siquiera pasamos la fase de grupos nunca después del 2011 no hemos pasado la fase de grupos nunca de Copa Libertadores y creo que fue la segunda en todo el siglo que pasamos la fase de grupos o sea tuvimos una muy mala performance internacional durante el siglo pero es algo que Diego nos ha invitado en Peñarol a soñar y es algo que por mi parte lo que me gustaría que en mi sueño básicamente es que el hincha de Peñarol el socio de Peñarol vuelva a soñar y Diego te invita a soñar te invita a un Peñarol moderno a un Peñarol que puede ser competitivo a nivel internacional y eso es lo que más es tanto confiar en él yo estoy convencido de que es el indicado para este momento y bueno ojalá que podamos tener un gran año y que lo podamos coronar siendo campeones uruguayos nuevamente Las incorporaciones ¿te han gustado hasta el momento? ¿qué balance general haces de los jugadores que han jugado en Peñarol en este 2024 que son nuevas altas? Están todos en periodo de adaptación están llegando al club jugar en Peñarol es un es todo un desafío en particular para muchos de ellos yo creo que Peñarol debe seguirse reforzando con jugadores de jerarquía creo que un poco es algo que nos está faltando no porque los jugadores que hayan venido no la tengan sino que la tienen sí pero necesitamos también un cierto recorrido y trayectoria por el momento deportivo y político que tiene Peñarol en este momento en los últimos cuatro campeonatos uruguayos ganamos únicamente uno este es crucial para Peñarol entonces yo cuando hablo de la parte deportiva y la parte fútbol lo que lo que considero es que la inversión en el fútbol en este caso es fundamental y necesitamos invertir en fútbol no es un gasto invertir en fútbol es totalmente una inversión porque es lo que nos hace después generar nuevos ingresos que vengan nuevos sponsors que venga más gente a la cancha que la gente se acerque más a ver el equipo es un montón de cosas nuevos socios es un montón de cosas que es un círculo virtuoso que nos ha generado el fútbol y que nos han generado otras etapas buenas de Peñarol así que yo todo lo que sea invertir en fútbol en el buen sentido de la palabra racionalizando recursos voy a hacer un directivo que voy a estar muy proclive el fútbol es lo principal y es donde tenemos que estar todos apuntalarlo para ir cerrando te tiro un par de nombres más Santiago ¿qué pasa con Guzmán Rodríguez que hace días semanas ya se habla de que puede llegar que puede llegar que puede llegar pero no termina concretándose la llegada del club? Anoche hablé con uno de los un directivo muy importante Boston River por interiorizarme la situación y bueno él tiene una oferta de Vélez Arfil y tiene una oferta de México arriba de la mesa esos dos equipos ponen dinero por llevarse al jugador y bueno quienes los están llevando la negociación por parte de Peñarol deben de tener eso en claro que para tener para traer al jugador definitivamente Diego es la prioridad para Diego tenemos que hacer una inversión en ficha hoy como decía al comienzo de la nota si no tenés hoy las inversiones en fichas son parte de la regla de juego del fútbol únicamente armar un plantel competitivo para poder trascender internacionalmente únicamente con contratos jugadores libres o jugadores que vengan con sesión sin costo muy difícil obviamente se puede armar un plantel así pero tenés que tener las expectativas más bajas en cuanto a rendimiento que lo que le vas a pedir así que que bueno tengámoslo tengámoslo presente de que para traerlo hay que hacer una inversión y bueno en ese caso siempre y cuando la inversión sea razonable ojalá Peñarol pueda hacer frente si Diego para Diego prioridad al jugador y Lucas Dillorio bueno eso es un es un es un es un tema que bueno que lo ha manejado directamente también el presidente ojalá ojalá pueda ojalá es un jugador que que es interesante ojalá ojalá pueda pueda ser parte de nuestro de nuestro esquema deportivo hay que ver un poco las decisiones las decisiones contractuales que no las estamos llevando a ninguno de nosotros en este momento me refiero a ninguno de nosotros cuando hablamos de los directivos que apoyamos la la candidatura de Barista en este momento la está llevando adelante el presidente y el vicepresidente y calculo que también en algunas negociaciones el guardonoica así que bueno hay que ver que que terminan resolviendo pero pero bueno todos son nombres interesantes y acá lo importante es la es la priorización que haga el área deportiva muy bien muy bien claro